Y un balance positivo entregó la Secretaría de Hacienda de Medellín del recaudo de impuestos en la ciudad este año. La capital de Antioquia mantiene el mejor promedio de recaudo de Colombia. Con corte a agosto, Medellín ha recaudado el 74% del pago del impuesto predial, cifra que equivale a 450 mil millones de pesos, mientras que el pago de industria y comercio alcanza el 67%, es decir, 373 mil millones de pesos. Eso nos va a permitir a nosotros hacer más inversión social, tener más calidad de vida para los ciudadanos y estos ingresos de impuestos, pues de verdad que se ven reflejados en todo lo que hoy está pasando en la ciudad. Cifras de la Secretaría de Hacienda de Medellín indican que en la ciudad de 100 facturas que se emiten, 84 son pagadas. Eso significa que la ciudad tiene la mejor cultura de pago del país. Esta es la ciudad en Colombia que mejor cultura de pago tiene los impuestos. La media nacional no supera el 50%, o sea, de 100 facturas solo pagan 50. Según la Secretaría de Hacienda de Medellín, la ciudad sigue desarrollando estrategias para facilitar el pago de las obligaciones tributarias. Nosotros hoy lo que estamos generando es facilidades de pago para los ciudadanos y lo otro que estamos haciendo es atendiendo a la formalización empresarial. Yo creo que las empresas que se vayan formalizando, que vayamos acompañando en ese proceso, yo creo que van teniendo esa posibilidad de tributarle al municipio. En los primeros ocho meses del año, Medellín ha recuperado 67 mil millones de pesos de cartera de la vigencia anterior de Predial Industria y Comercio.